Buenos días, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima. Buenos días en este domingo 8 de septiembre 2019. Lectura para el día de hoy del libro de sabiduría. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 9, versículo del 13 al 18. ¿Quién en realidad podría conocer la voluntad del Señor? ¿Quién se apasionaría por lo que quiere el Señor? La razón humana avanza tímidamente. Nuestras reflexiones no son seguras porque un cuerpo perecible pesa enormemente sobre el alma y nuestra cáscara de arcilla paraliza al espíritu que está siempre en vela. Si nos cuesta conocer las cosas terrestres y descubrir lo que está al alcance de la mano, ¿quién podría comprender lo que está en los cielos? ¿Y quién podría conocer tus intenciones si tú no le has dado primero la sabiduría o no le has enviado de lo alto tu Espíritu Santo? Así fue como los habitantes de la tierra pudieron corregir su conducta. Al saber lo que te agrada, fueron salvados por la sabiduría. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol Pablo, San Pablo a Filemón, capítulo 9, versículo 9 al 10 y del 12 al 17. Prefiero pedírtelo por amor y rogándote es Pablo, yo anciano y ahora preso por Cristo Jesús. Y la petición es para ti, mi hijo Onésimo, a quien transmití vida mientras estaba preso. Te lo devuelvo, recibe en su persona mi propio corazón. Hubiera deseado retenerlo a mi lado para que me sirviera en tu hogar mientras estoy preso por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu acuerdo, ni imponerte una obra buena, sino dejar que la hagas libremente. A lo mejor, Onésimo, te fue quitado por un momento para que lo ganes para la eternidad. Ya no será esclavo, sino algo mucho mejor, pues ya ha pasado a ser para mí un hermano muy querido, y lo será mucho más todavía para ti. Por eso, en vista de la comunión que existe entre tú y yo, recíbelo como a mí mismo. Palabra del Señor, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 89, contestaremos, tu Señor, nuestro refugio. Todos, tu Señor, nuestro refugio. Tú me devuelves al polvo a los mortales y me dices, váyanse, hijos de Adán. Mil años para ti son como un día, un ayer, un momento de la noche. Tu Señor, nuestro refugio. Tú lo siembras, cada cual a su turno, y al amanecer despunta la hierba. En la mañana viene la flor y se abre, y en la tarde se marchita y se seca. Tu Señor, nuestro refugio. Enséñanos lo que valen nuestros días para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, hasta cuando. Compadécete de tus servidores. Tu Señor, nuestro refugio. Cólmanos de tus favores por la mañana. Que tengamos siempre risa y alegría. Que la dulzura del Señor nos cubra y que Él confirme la obra de nuestras manos. Tú, Señor, nuestro refugio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 14, versículo del 25 al 33. Caminaba con Jesús un gran gentío se volvió hacia ellos y les dijo Si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre a su mujer y a sus hijos sus hermanos y hermanas e incluso a su propia persona no puede ser discípulo mío. El que no carga con su propia cruz para seguirme luego no puede ser discípulo mío. Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla porque si pospone los pone no puede acabar la obra todos los que lo vean se burlarán de él diciendo ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey no se sienta antes para pensarlo bien ¿Podrá con sus 10.000 hombres hacer frente al otro que viene contra él con 20.000? Si no puede enviar a sus mensajeros mientras el otro está aún lejos para llegar a un arreglo esto vale para ustedes el que no renuncia a todo lo que tiene no podrá ser discípulo mío. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Buenos días hermanos y hermanas en este hermosísimo día de la natividad de María Santísima como pudimos escuchar el comienzo fue una canción de la Virgen María Santísima y así estamos hoy celebrándole las mañanitas en Guadalupe y así alrededor del mundo ayer estuvimos una hermosa celebración en celáculo con María Santísima en San Lucas lo vamos a estar posteando luego aquí en el canal de YouTube para que así lo vea y lo comparte con todos los demás concebida sin pecado original nace María María una niña santa la natividad de María el 8 de septiembre así lo podemos encontrar en los libros apófricos de el apóstol Santiago que viene de Ana y Joaquín así que María el día de hoy es para llevarle flores prenderle una vela dos velas tres dedicarle una misa a María Santísima así que vayamos a las lecturas que tenemos para el día de hoy si vemos en el libro de sabiduría cosa que usted hermano protestante evangélico como dicen los padres Luis Toro y el padre Marcos Galvis que no tiene en su Biblia porque se la quitaron mire como es que el libro de sabiduría nos dice en el día de hoy algo muy muy es preguntas y respuestas pero que a la misma vez nos dice que el hombre se puede cansar de estar haciendo lo máximo Massimito Massimiliano para poder lograr conocer lo que es en este mundo y no le alcanza todavía y así el señor nos habla en este libro de la sabiduría para que así podamos tener esa sabiduría y conocer las cosas celestiales así mismo en el día de hoy nos habla el libro de la sabiduría que necesitamos de lo alto ese Espíritu Santo luego que sucede cuando Jesucristo viene y así les habla a los apóstoles en Juan 21 23 20 21 al 23 les sopla el Espíritu Santo les da esa orden y también a los 500 y antes de irse les deja ese su Espíritu muchas personas se preguntan y el mismo Espíritu de Jesús es el mismo Espíritu Santo es el gran misterio que tenemos aquí que nosotros tenemos el gran misterio de la Santísima Trinidad pero si que en Pentecostés quedó marcado totalmente y ahí ustedes saben cómo fue que hablaron en lenguas y demás y hoy mire pasé un trabajo inmenso buscando el libro de Filemón así que si lo busca en su Biblia y casi no la encuentra es una hoja pero mire leyendo la carta del apóstol Pablo cuando vas a leer antes del libro te encuentras cómo fue que la escribió por qué a Filemón o sea Filemón era el dueño del Onésimo su hijo espiritual que era esclavo de Filemón pero así mismo le escribe a Filemón ve cómo le hace esa exhortación para que de la misma manera que me has tratado a mí como ese hermano espiritual así trates nuevamente a tu esclavo que en aquel entonces era considerado algo normal y así no fue hasta luego de los siglos posteriores que la iglesia entonces entendió lo que en este pedacito de la carta a Filemón nos estaba diciendo para ir así eliminando esa esclavitud porque todos somos hijos de Dios así que hermano y hermana en el día de hoy en el evangelio podemos encontrar cómo es que el señor nuevamente nos viene a decir directamente mire ya se acabó esto de que pañito suavecito vamos a cogerlo vamos a hablarle poco a poco porque si no le hablamos poco a poco no van a entender hermanos y hermanas hay que hay que hay que llevarlos de la mano como un bebé para que no escuche el evangelio del día de hoy nuestro señor es claro muy claro 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 dice si no pospone a su padre así que escuche bien a su madre a su mujer y a sus hijos sus hermanos y hermanas incluyendo su propia persona muchas veces nos pasa porque habemos personas que han puesto todo aparte y van siguiendo al señor pero van siguiendo al señor pero no se han dado cuenta que tienen algo que van arrastrando de su propia persona y eso hay que dejarlo atrás por eso es importante que nosotros vayamos a confesarnos vayamos a limpiar todas esas impurezas que están dentro de nosotros para que así sigamos hacia adelante hermanos y hermanas quiero recordarle nuevamente que el 5 de octubre comenzando a las 12 pero mire vaya ya este temprano va a comenzar el gran desfile mariano 22 aniversario dedicado al papa francisco y esto va a ser en manhattan en la comienza en la calle amsterdam comienza en la calle número termina en la iglesia de la ascensión movimiento sacerdotal mariano va a ser su debut y vamos a estar allí con la peregrina directamente desde portugal que nos envió el antiguo este director del movimiento sacerdotal mariano el padre la rock que nos los nos los envió luego del 22 este de octubre del año pasado el gran triunfo que tuvimos en el cenáculo que nos acompañaron sobre 16 este apóstoles sacerdotes 23 diáconos esta vez iglesia en un lunes abarrotada bueno hermanos y hermanas si eres nuevo en este canal te doy la bienvenida compártelo vamos a ver si podemos alcanzar los mil suscriptores para eso necesito de tu manito para que así podamos alcanzar y llevemos en vivo este evento magno el día el día 5 de octubre hermanos y hermanas no se olviden hoy hay que ir a la iglesia no se olviden de eso y mire y una ave maría a maría santísima en su día de su nacimiento que dios los bendiga hoy siempre amén